Yo exhorto a toda la comunidad de skate que se hagan videopartes, ¿no? O sea, siempre eso sí fue algo que cambió mi perspectiva del skate. ¿Por qué? Porque eso hace que crezca, ¿no? Sí, claro. Sí, es lo que lo mantiene vivo. O sea, eso va a ser siempre el... Pues yo pienso que la cereza del pastel. Hay muchas cosas ya ahorita, hablábamos ahorita de la cuestión olímpica, de la cuestión pues también, no se tocó, pero pues del Instagram, ¿no? De la cuestión pues social, de las redes sociales, que pues ya no necesitas a veces ni un sponsor, ¿no? Para poder tener tu propia... tu propio auge, tu propia... Sí, sí, sí. Como ser tu propia empresa, ¿no? Exacto, güey. Por medio del Instagram como hasta te puedes autopromocionar. Y vivir de ello, güey, ¿no? Sí. Aunque... porque al final de cuentas no es ser el mejor, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Como más de seguidores. Sí, ajá, es más bien quién conecta con tu vibra, ¿no? Tu forma de patinar o con tu cotorreo o lo que sea. Exactamente. No necesariamente tienes que ser el mejor. Exactamente. Y ahorita pues afortunada o desafortunadamente hay marcas o empresas que están volteando a ver a esas personas que pues conectan más con la gente por cómo son que inclusive pues a veces hasta por el nivel, ¿no? Como patina, ¿no? Porque eso ya es como más cuestión interna, ¿no? Sí. Más de nosotros ya, hasta de ego. Como yo luego le digo, es como de, ay, yo soy mejor o ese, güey, sacame. Y es algo natural como a nivel mundial porque, por ejemplo, nosotros lo vemos en la disciplina en la que estamos, ¿no? Por ejemplo, en el skate. Pero a nivel mundial eso tiene ya tiempo, no sé, por ejemplo, marcas de maquillaje ya no buscan tanto, güey, a lo mejor como a las grandes estrellas, sino buscan a morras, güey, que dan tips de maquillaje. Porque saben que hay un chingo de comunidad que la sigue y es como alguien en real que tú dices, ah, esa morra es alguien como yo, güey. Y si usa eso, güey, con los ojos cerrados, güey, lo compro porque ya vi que lo usó y ya me valida que eso está chido para mí. Es lo mismo acá en el skate, nada más que, pues, acá en el skate es de que, ah, ese güey ya no es real porque tal. Ya está para tal. Sí, ajá, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre hay como ese recelo y, pues, en otras disciplinas, ¿no? Es como la diferencia. Pues fue justo lo que en un momento hablaba con, que hablábamos el otro día. Ahora sí que ya te das cuenta que para todos hay, ¿no? Sí, claro. Ahorita viene una transformación, yo creo, también bien importante en el skate. Pues sí, gracias a las Olimpiadas, yo creo que sí viene ese cambio. Sí.